Bienvenido y bienvenida a Ventana Ciudadana, una mirada al qué hacer de las organizaciones de la sociedad civil en los territorios que trabajan para alcanzar una sociedad más inclusiva y con menos desigualdades. ¿Qué tal? Amigas, amigos que nos sintonizan a través de su programa Ventana Ciudadana, qué gustazo que nos encontremos un día más en este espacio para que hablemos un poco sobre el trabajo que las organizaciones de la sociedad civil realizan en los territorios para ir construyendo una sociedad más justa, más inclusiva y con menos desigualdades. Este me acompaña en cabina, Silvia Juárez, coordinadora de programas de Ormusa, la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, una institución que trabaja por la promoción de los derechos humanos de las mujeres y la potenciación de su desarrollo económico y social y el empoderamiento político a través de la incidencia. Este también tiene un amplio trabajo en el tema de investigación y diagnósticos en estos temas y también tiene un centro de atención legal y observatorio sobre la violencia. Vamos a hablar un poco de este trabajo para que conozcamos qué hace Ormusa y de qué trata y vamos a reflexionar también sobre el trabajo que hacen, que es un tema, sobre todo este en noviembre. Tuvieron mucha actividad y vamos a reflexionar sobre algunas problemáticas. Así que, Silvia, ¿qué tal? Gracias por estar aquí en cabina. Muy buenos días. Qué alegría asomarme a la ventana ciudadana y poder compartir un poco este trabajo desde las mujeres y para las mujeres. Gracias, Silvia, por darnos este espacio en tu agenda. Comentándonos un poco, ya decía yo más o menos en la introducción, pero para que las audiencias conozcamos de qué va y qué trata y qué es Ormusa. Bueno, Ormusa es una organización que nace hace 37 años con la idea ante una nueva sociedad que se forjaba posterior a los acuerdos de paz y que perfilaba que a pesar de los avances que la sociedad había generado en medio de todo ese contexto, había una agenda que tenía ciertos rezagos y era la agenda de las mujeres. Las mujeres tenían menos acceso a la tierra, menos acceso al empleo, menos salario, con múltiples brechas de desigualdad. Así Ormusa se plantea hacer a contribuir a una sociedad justa e igualitaria para las mujeres y desde las mujeres. Es así que se organiza y conforma la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz. Así, 37 años después, la organización trabaja desde diversas áreas de trabajo como pueden ser el derecho a una vida libre de violencia, el desarrollo territorial, también los derechos económicos y laborales, los derechos sexuales y reproductivos y también trabaja abonando al desarrollo sostenible desde una perspectiva de respeto ambiental. Ormusa, bueno, a lo largo de los tiempos, como las organizaciones, hace 37 años hay un contexto histórico en el que se hacían diagnósticos, se hacían valoraciones para poder trabajar en los territorios. ¿Cómo ha sido esa evolución? Distintos escenarios, ¿verdad? El conflicto armado, acuerdos de paz, posguerra, venimos de una pandemia, etcétera. Un recorrido de bastantes retos. ¿Cómo ha sido para Ormusa? Bueno, Ormusa creo que nace con una visión de una sociedad utópica aún, donde la igualdad sea una realidad para todas las personas y especialmente para las mujeres. Y en ese recorrido, en esa visión, hemos ido avanzando y sin duda la sociedad que teníamos hace tres décadas ha cambiado muchísimo. Pero hay cosas, sin embargo, que permanecen inalteradas, como por ejemplo, la desigualdad que siguen enfrentando las mujeres. Les decía que Ormusa nace advirtiendo todas estas desigualdades. Y si pensamos qué ha pasado 30 años después, seguimos viendo el mismo mapa en El Salvador. Es decir, las mujeres siguen ganando menos a pesar de que ya se insertaron en el mercado de trabajo mucho más que hace tres décadas. Las mujeres siguen enfrentando la violencia a pesar de que ahora tenemos leyes que hace 30 años no se tenían. Entonces decimos, bueno, qué es lo que hace falta trabajar. Y ahí creemos que son claves las comunidades. El trabajo organizativo para Ormusa es una herramienta que nos permite llegar a ese horizonte de igualdad. Y para eso Ormusa se ha encontrado con que, bueno, Ormusa empezó trabajando, y les cuento un poco de historia, con mujeres trabajadoras de maquila. O sea, esa fue su primera visión, trabajar con mujeres, organizar mujeres alrededor del empleo. Ormusa también trabajaba con iniciativas económicas y empoderamiento económico para las mujeres. Poco a poco Ormusa se va dando cuenta que en la vida de las mujeres, a pesar incluso de lograr que éstas tuvieran un desarrollo económico, que podían generar ingresos, que podían generar sus propios recursos, no ser dependientes económicamente de los hombres, se van dando cuenta que las mujeres enfrentaban una realidad, y era la realidad de la violencia contra las mujeres. Y entonces va evolucionando y en los territorios empieza a trabajar a considerar que el desarrollo local es un desarrollo que debe estar pensado desde la perspectiva diferencial de las personas que lo habitan. Que, por ejemplo, incluso situaciones como que ahora la vemos tan clara, pero que hace en todo este camino, en todo este recorrido, no lo eran tanto, sino que fueron las mujeres y sus niveles de organización, de liderazgo en los territorios las que nos dieron esas luces. Y hablo, por ejemplo, del desarrollo territorial desde una perspectiva, por ejemplo, la infraestructura del cuidado. Hace 30 años, el pensar que eran los gobiernos locales los responsables de asumir las cargas del cuidado para que las mujeres pudieran crecer. Por ejemplo, se solía pensar que el poner una cantarera en una comunidad era una acción para las mujeres. Ahora sabemos que es una acción para la comunidad, porque no solo las mujeres toman agua, ¿verdad? Pero que sí favorece que en la medida que se resuelvan los temas del cuidado, se favorece que las mujeres puedan dedicarse, por ejemplo, a seguir estudiando, a tener emprendimientos, a formarse vocacionalmente, a organizarse, a participar de la realidad y la toma de decisiones de un territorio. También ahora sabemos que la realidad, por ejemplo, las determinantes de la salud, y en esto hemos aprendido mucho de organizaciones hermanas como APROXAL, el Foro Nacional de Salud, que en los territorios, por ejemplo, es importante cuidar la salud de las mujeres, porque finalmente son las mujeres las que hacen el recorrido de protección sanitaria de su familia. Entonces, estas cargas hemos venido evolucionando. Ahora creo que también las mujeres rompen más temprano los silencios frente a la violencia. Y pongo un ejemplo muy claro. Hace 30 años las mujeres llegaban a Hormuzza y decían, yo quiero denunciar a mi esposo o quiero separarme de él por violencia, ya mis hijos ya crecieron, ya después de 30 años que le aguanté, hoy quiero poner límite. O sea, las mujeres esperaban, o sea, que ya sacara a sus hijos, decían, ahora vemos, Hormuzza recibe en su centro de atención legal mujeres que nos dicen, mire, fíjese que yo tengo un novio y él me revisa las redes y eso es normal. O sea, que un adolescente te esté diciendo que ya no le parece normal que esas primeras iniciativas de control sean una forma de violencia, nos parece que es un avance que la comunidad, que las ciudades, que la organización ha tenido alrededor de las mujeres. Y eso ha sido posible porque organizaciones como Hormuzza hemos puesto en evidencia este trabajo de desnormalizar esa violencia. Eso te iba a decir, digamos que a nivel, en sociedades como la del Salvador, casi siempre ver estos temas es nadar contra corriente. ¿Cómo hace Hormuzza para, dentro de todos estos temas que ya me decías, dentro de su trabajo, para ir concientizando? Me imagino que son diferentes actores a los que hay que llegarles, y de alguna manera distinta. ¿Cómo es ese trabajo? Bueno, Hormuzza tiene como parte de su estrategia de intervención territorial, el primero, nuestra primera apuesta siempre son la organización de las mujeres. No se trata, en este caso, Hormuzza no tiene por política que las mujeres en los territorios se afilen a la organización o que sean asociadas de Hormuzza. No nos interesa ensanchar la planilla de Hormuzza, sino que las organizaciones en las comunidades existan con independencia de que Hormuzza esté o no esté. Al organizar a las mujeres, son las mujeres las que identifican sus propias necesidades y son las que empoderamos para demandar a diferentes actores, a gobiernos locales, a todas las fuerzas vivas de un territorio como pueden ser las unidades de salud, las escuelas, las iglesias o comunidades de fe. También, por ejemplo, los mecanismos articulados que ya existen como protección civil, etc. ¿Por qué? Porque la idea no es cargar a las mujeres sobre una nueva agenda, o sea, que son las responsables solo de evitar su propia victimización, sino que sea, o sea, es como una forma, decimos nosotras, de desmaternalizar a las mujeres, o sea, quitarles esa carga del cuidado y maternalizar a la sociedad para que aprendan a ser proteccionistas de las mujeres, de cuidar la vida en los territorios. Para eso, lo que hacemos son al menos tres áreas. Primero, intervenimos desde la estrategia organizativa. En segundo, intervenimos económicamente. O sea, sabemos que las mujeres no pueden dar saltos de desarrollo si no tienen la capacidad de generar ingresos y de decidir sobre ellos. Eso implica talleres vocacionales, emprendimientos que garanticen formas de vida digna. Y también tenemos una estrategia de intervención de subsistemas de protección, como pueden ser, Ormusa cuenta con un centro de atención legal, una unidad móvil, que se acerca, o sea, acerca a los servicios de asesoría jurídica a las mujeres. Y luego tenemos que también trabajamos con Policía Nacional Civil, Cuerpo de Agentes Metropolitanos o Municipales, y se trabaja con los gobiernos locales, unidades municipales de la mujer, promotorías de salud, promotorías sociales, para que se muestren alertas y prestantes a la protección cuando las mujeres enfrentan la violencia. Trabajamos, por ejemplo, temas como la violencia simbólica. ¿Sabían ustedes que en los territorios quien autoriza la publicidad de un municipio es el gobierno local? Y no podríamos, no deberíamos permitir que, por ejemplo, se autoricen vayas donde deshumanizan a las mujeres, ¿verdad? El cuerpo, la imagen, la dignidad de las mujeres. Entonces tenemos que estar sensibilizando a los gobiernos locales. Esa es otra manera de intervenir. Cuando hablamos de trabajar con diferentes actores claves, también, bueno, procesos de formación y de concientización, ¿cuál es el resultado que ustedes han visto en el impacto, digamos? Es evidente que también es un sistema muy grande a nivel de país, a nivel de región, hablar de ir reduciendo esos índices de violencia, pero hay algo que se ha caminado, como menciona. Digamos, si ustedes tienen alguna cifra o algún dato, digamos, de poblaciones con las que han trabajado y a las que han alcanzado. Bueno, nosotras creemos que nuestros mayores avances son el generar conciencia de que trabajar por los derechos humanos de las mujeres tiene un resultado de desarrollo para todas las personas, no solo para las mujeres. Es decir, cada vez que un gobierno local invierte en las mujeres, tiene casi garantizado que va a invertir en todo el desarrollo. ¿Por qué? Porque garantizarle salud a las mujeres implica que las mujeres tienen la posibilidad de continuar estudiando, de tener un proyecto de vida. Si tienen un proyecto de vida, son personas que pueden ser agentes productivos, son liderazgos locales y son agentes de paz, ¿verdad? Entonces, creemos que desde ahí es importante. Y cuando hablamos de índices, por ejemplo, alguien nos preguntaba, ¿qué puede impactar en un territorio, por ejemplo, hablar de salud sexual y reproductiva? Decíamos, a ver, quizás en una intervención de más de un año, de dos años, a veces hasta de cinco años, hemos visto que los índices, por ejemplo, de embarazo en adolescentes pueden reducirse significativamente si todas estas fuerzas vivas trabajan. O puede incluso llegar a mantenerse, es decir, que al menos no aumente. Pero eso implica trabajar por prevenir la violencia de los hombres. Es decir, siempre estamos diciéndole a las niñas que se cuiden, que ellas no tienen que permitir la violencia y tal, pero parece que olvidamos dar el mensaje a quienes ejercen la violencia. Entonces, esta es una retórica que vamos cambiando y decimos, el otro mensaje también tiene que llegar. Los hombres no tienen que agredir, no tienen que acosar, no tienen que... O sea, que un adulto esté metiéndose con una niña, eso no puede ser normal. Vemos, por ejemplo, y parte de la concientización, por ejemplo, con gobiernos locales, es llevarlos a ver el registro del estado familiar, donde nos dan las partidas. Y vemos, empezamos a revisar, mira esta partida, por ejemplo, dice, edad del padre, 52, edad de la madre, 14 años. ¿Cómo es posible que normalicemos una cosa como esta? Y entonces, al trabajar con eso, las personas van desnormalizando la violencia y van asumiendo que invertir en las niñas también es importante, porque, por ejemplo, en los territorios, suele pasar que si estamos en una condición de... un hogar en condición de pobreza, parece que la perspectiva o la promesa que se tiene es que es el niño el que se va a desarrollar, va a hay que invertir en él, darle estudio. Y en las niñas no, porque la niña se va a quedar en casa, nos va a ayudar a moler, ¿verdad? Seguramente va a tener un hombre en la vida que la mantenga, entonces, cuando pensamos así, lo que logramos es que condenarlas a una dependencia que las condena también a la violencia. Al concientizar que es importante invertir en las niñas, vemos un rédito importante en la reducción de la violencia, en la reducción de mejores índices de salud, mejores índices de generación o producción, ¿verdad? O sea, que favorece personas con mejores condiciones de vida y favorece también territorios pacíficos. ¿En qué zonas está trabajando, digamos, está haciendo este trabajo Ormusa? Ormusa trabaja en por lo menos tres departamentos del país con intervenciones de este tipo, en La Paz, en al menos siete municipios de La Paz, y en La Libertad, en al menos cuatro municipios de La Libertad. También en San Salvador y tenemos intervención a nivel del Centro de Atención Legal a nivel nacional a través de nuestra línea telefónica. Aquí, para nosotras, también es importante advertir que cuando interventimos un territorio, vaya, por ejemplo, en La Paz, que se trabaja en Zacatecoluca, San Pedro Mazahuat, Paraíso de Osorio, San Luis Talpa, por mencionar algunos, es una intervención que no pretende solo llegar a ser una actividad e irse, sino que Ormusa tiene por apuesta el intervenir por largo tiempo, de manera que los cambios realmente queden instalados y que sea difícil remover. Dentro del trabajo territorial y el acompañamiento que ustedes realizan, también va el tema de la investigación y los diagnósticos. Comentanos un poco de qué trata y para que la gente entendamos también la importancia de hacer esto. Sí, los diagnósticos situacionales en los territorios nos permiten como tomar una fotografía, ¿verdad?, o sacar una radiografía y ver cuando vamos a intervenir un municipio, qué realidad tiene, porque un municipio puede estar contigo a otro y ser realidades totalmente distintas. Entonces, esa radiografía nos permite saber, por ejemplo, si yo quiero acordar con el gobierno local que asuma la tarea de formar a las mujeres para un oficio, digamos, y que eso les permita generar ingresos, el primer estudio que nosotros hacemos es identificar cuáles son los oficios mejor pagados en ese municipio. Y resulta interesante ver como, por ejemplo, en muchos municipios la tarea mejor pagada es obra de banco, electrificación domiciliar, y son generalmente oficios en los que las mujeres no están preparadas o insertadas. No que las mujeres siempre las mandamos a cosmetología, panadería, ¿verdad?, ahora hay cosas como acrilismo y tal, pero es lo que menos paga. Entonces decimos, la verdad es que las mujeres deben aprender aquello donde se generen niveles de vida dignas. Y les enseñamos este tipo de oficios. Claro, es algo que nos cuesta convencer, ¿verdad?, a los municipios, porque ellos dicen, mire, si convocamos a mujeres para obra de banco, no van a venir. O si las formamos, es muy probable que la gente no les compre sus oficios. Y la verdad es que hemos desmitificado que eso es así. Los territorios al final dicen, bueno, si a mí lo que me interesa es que me hagan bien las cosas, no importa. Y nos parece que eso es un grado de madurez comunitaria. Entonces, desde ahí creemos que es importante ir trabajando toda esta deconstrucción de los roles y estereotipos y también ir generando que las mujeres se empoderen. Hemos logrado, por ejemplo, que mujeres que iniciaron, estando organizadas en Ormuz, lleguen a ser concejalas de un gobierno local. Esa es una carrera que las mujeres en los territorios deben hacer. Y nos hemos probado, nos hemos demostrado que trabajar con los liderazgos de las mujeres garantizan el desarrollo comunitario. Bueno, tienen bastantes observatorios. Comentanos un poco sobre los observatorios y el trabajo que hacen. Bueno, los observatorios son una estrategia de vigilancia ciudadana. Es decir, si advertimos un problema, necesitamos como ciudadanía estar informados porque sabemos que la información es poder y es un poder que nos permite hacer cambios. Y yo no puedo hacer cambios y no sé cómo se está comportando. Entonces, de nuevo, con los diagnósticos, damos insumos para que monitoreemos. Bueno, en este municipio, cuál es la forma de violencia que es mejor o que es más recurrente. Por ejemplo, tenemos observatorios a nivel nacional que monitorean todo el país, pero también tenemos observatorios locales como el de Ciudad Arce, en los que se monitorea localmente, bueno, cuántas mujeres fueron asesinadas y en qué tipo de, por ejemplo, si fueron mujeres asesinadas por sus parejas. Eso nos está dando una alerta de que hay que cuidar la relación. Donde nos dicen que el hogar es el más seguro, en realidad es el más seguro para los agresores, ¿verdad? Entonces, estos monitoreos, los observatorios dicen, ¿por qué le gusta estar contando hechos de violencia? Y nos dicen, si eso ya se sabe que así es, sí, pero los observatorios nos permiten cómo afinar puntería, es decir, las políticas públicas o las decisiones en una comunidad se toman basadas en esta evidencia. Si yo sé, por ejemplo, en una comunidad que los fines de semana es donde hay más hechos de violencia, más conatos, ¿verdad? Más denuncias. Tenemos que investigar qué pasa y hemos detectado, por ejemplo, los fines de semana hay tantos expendios de agua ardiente, por ejemplo. El alcohol sabemos que no es el que está directamente asociado a la violencia, sino que es un detonante, ¿verdad? Porque no todos los que toman violentas, ¿verdad? Sí, a veces se cree, se quiere crear ese mito. Ajá, pero sí es cierto que es un detonante para muchas cosas prácticas que son nocivas a las familias. Entonces, decimos, bueno, el observatorio nos ha permitido identificar que en esta comunidad los días lunes, que, ¿verdad? Ahí han habido fin de semana, fines de semana suelen ser de pago, hay más índices de violencia. Esa sola evidencia ya me puede poner a mí en alerta de decirle a la policía, miren, esta zona hay que vigilarla porque aquí es donde está, se está formando y se puede prevenir. Para eso no sirven los observatorios. O, por ejemplo, decir, bueno, resulta que aquí las niñas están teniendo situaciones de victimización o que a tal hora, después de tal hora, las mujeres ya no salen. Y eso nosotros lo hacemos a través de los mapas de miedo. O sea, es recorrer con las mujeres su comunidad, su entorno, su barrio y ellas nos dicen, se hacen la pregunta, ¿me siento aquí segura después de las seis de la tarde? Si te dicen que no. ¿Por qué? Ah, porque aquí no hay lámpara de luz pública, aquí hay un gran matorral, aquí es bien oscuro. Entonces, eso que las mujeres detectan lo llevamos al gobierno local. Le decimos, bueno, ¿quién es el responsable en el municipio de la iluminación? Ah, el gobierno local. Entonces, arregle eso para que vuelva más seguro ese territorio. Y eso lo hacemos a través de observar. Por eso es que los observatorios son importantes. Es como, es construir con la misma comunidad las estrategias o intentar construir las estrategias de seguridad ciudadana con un enfoque más, sobre todo para las mujeres que no es lo mismo que yo como hombre camine una cuadra de noche que yo vivo en una burbuja de privilegios por el hecho de ser hombre que una mujer. Esas construcciones han sido en la paz, la libertad y San Salvador. Así es, hemos trabajado en esos territorios con este tipo de intervenciones. Por supuesto, enfrentamos realidades y contextos donde hay, por ejemplo, una realidad histórica en El Salvador y son esos cambios de gobierno, ¿verdad? Que son muy rápidos, tres años apenas, cuando ya los hemos convencido ya nos toca el cambio de gobierno, ¿verdad? Y toca volver a... Sí, y entonces hay que volver a trabajar, pero esta es la ventaja de que sean las comunidades las que demanden sus propias necesidades, porque independientemente del gobierno que esté, ellos van a seguir pujando por ese cambio de realidad. También es cierto que en estos tres, digamos, escenarios, en estos tres departamentos, las realidades son complejas en términos de que suelen ser territorios muchas veces excluidos del desarrollo. Hay pocas, digamos, unidades productivas, es decir, la gente sale del municipio a trabajar fuera de él, o sea, el dinero no está en el territorio y esto complejiza de alguna manera la realidad. Hay una deserción, también hay que pensar, por ejemplo, en las niñas y en los adolescentes rurales, porque siempre que pensamos en mujer rural pensamos que es una mujer adulta, adulta mayor, ¿verdad? Y no, las niñas también viven en la zona rural y también son parte del desarrollo de un territorio. Interesante esto, pero también quiero entrar a que sobre la base ya de estos observatorios ustedes han dado bastantes diagnósticos a nivel nacional, sobre todo este mes de noviembre ustedes presentaron un estudio. Hablemos sobre las cifras y los índices de violencia que se han logrado detectar. Bueno, el observatorio, como les decía, también a nivel nacional nos ha dado algunas alertas importantes. Lo primero es que no hemos tenido acceso a datos oficiales en el caso de muertes violentas de mujeres y lo que hemos hecho es hacer un monitoreo de los medios. Por eso es importante que medios aquí como estas radios comunitarias asociadas en ARPAS sean sensibles a esta realidad porque en esa medida cubren, en esa medida también nos permiten observar. y se han detectado con monitoreo de medios 48 feminicidios. 16 de estos fueron cometidos por parejas. Es decir, eso es una alerta muy grande para un Estado. Y hemos encontrado también al menos 27 mujeres que sobrevivieron a intentos feminicidas. Es decir, estamos hablando de una sociedad que está teniendo prácticas de intervenciones de seguridad territorial, o sea, pensadas en la seguridad social o de crímenes sociales sin considerar que las mujeres incluso cuando se intervienen en esta realidad su riesgo no cambia. ¿Por qué? Porque no se pensó en ellas. Pensamos que las mujeres son asesinadas por extraños o por grupos organizados y no necesariamente. La evidencia nos está diciendo que incluso cuando ha descendido tanto la violencia homicida, ¿verdad? La violencia feminicida sigue estando presente. Es cierto, ha disminuido respecto al año anterior si consideráramos sin tener acceso al dato, es una hipótesis al dato oficial. Pero aún no podemos tener un discurso triunfalista cuando hay 48 familias sufriendo la muerte de una mujer. Cuando 16 de estas fue en nombre del amor, ¿verdad? Entre comillas. Y cuando hay 27 que pudieron haber perdido la vida. Es decir, seguimos advirtiendo las necesidades de trabajar por erradicar la violencia. Estas cifras sin duda son datos que se vuelven referentes, pero también se dan en el marco de la falta de transparentar este tipo de datos. ¿Cómo lo ven ustedes? Creo que vamos a ir cerrando, porque ya me hicieron ahí los técnicos que tenemos unos dos minutos, pero esos retos que ustedes tienen ante esa falta de transparencia o de tener esos datos oficiales. Bueno, nosotras creemos que el principal desafío es garantizar un estado transparente de rendición de cuentas y de acceso a la información pública. ¿Por qué? Porque, como les decía, el trabajar una política pública para que sea acertada tiene que decir, darnos evidencia de dónde están los problemas. en este caso, si no podemos saber en qué condiciones han sido asesinadas las mujeres, esto que estamos viendo es sólo lo que han recogido los medios, pero es una hipótesis, es un dato que no tiene una calidad que nos permite decir, bueno, si las mujeres están muriendo a manos de sus parejas, nuestra primera intervención estatal es evitar la violencia intrafamiliar en las relaciones de pareja. Pero si no tenemos acceso a esto, lo que nos está diciendo es que la realidad de las mujeres no es importante. ¿Verdad? Entonces, aquí yo plantearía como principal reto que las comunidades, que las personas, yo como ciudadana, usted que nos escucha, sea consciente que el acceder a la información no es sólo por enterarse, sino que acceder a la información le funciona porque sobre esa base es que se toman las decisiones. Y si alguien no las consulta, significa que está decidiendo sobre una realidad que puede no ser la que nos afecte. Silvia, gracias por estar aquí en las cabinas de ARPA y hablarnos un poco del trabajo que ustedes realizan con Mormusa. Muchas gracias, siempre es una alegría asomarnos a esta hermosa ventana ciudadana. Perfecto. Amigas, amigos, se nos agotó el tiempo. A veces uno ni siente, a veces siente que han pasado cinco minutos y ya tenemos bastante. Pero agradecerles, recuerden, siempre lunes y jueves a las 10 de la mañana a través del Facebook Live, a través de YouTube y a través de El Dial en la 92.1 y en la red ARPA a nivel de país. Este puede estarnos sintonizando y escuchar estas conversaciones que tenemos. Así que agradecerles y estén pendientes de las redes. Nos vemos al próximo programa. Ventana Ciudadana Una mirada al quehacer de diversas organizaciones de la sociedad civil. Ventana Ciudadana Recuerda sintonizarnos lunes y jueves a las 10 de la mañana a través de la red informativa de ARPA a través de la red informativa.